En materia de diálogo con los pueblos indígenas y construcción de la paz, que trabajamos junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se han atendido innumerables conflictos entre comunidades indígenas, conflictos agrarios, conflictos de elección en prácticamente todo el país. Destaco los casos del conflicto en Naldama y Chanalón, Chiapas, los de la comunidad wixárika en el municipio de La Yesca, Nayarit, también el plan de justicia con los pueblos wixárikas, la firma de acuerdo a la paz con el municipio de Guayemeapan, los conflictos postelectorales en Coyomapa, en Puebla, el acompañamiento en la renovación de autoridades del municipio central de Occhuc, la iniciativa de reforma constitucional legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos que se aprobaron, la participación del conflicto de Ministro Carranza.